¡Hola! Bienvenidos y bienvenida de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo el tag del armario. Si os interesa, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venidse! 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 Bueno, chicas y chicos, pues he visto este tag por la red, por YouTube, y me ha parecido un tag, no sé, entretenido y curioso. Así que me he decidido a hacerlo y si os gusta, vamos a empezar. La cosa más antigua que tiene. Bueno, la ropa que tengo más antigua, que está actualmente aquí en el armario vestidor, pues es una chaqueta de fondo de armario. Es esta. En negra, tiene por lo menos, sin exagerar, por lo menos 18 años o así, ¿vale? Es de mango, cuando yo compraba mucho en mango, y es como de terciopelo. ¿Veis el tejido? Como el terciopelo. Tiene aquí los botoncitos en el puño. Es en tallaídita. Tiene esta formita aquí, con su bolsillito. Y por dentro, bueno, pues dentro es negra, ¿vale? Esta es una de mis chaquetas, que son de las más antiguas que tengo en mi armario. Segunda pregunta. La cosa que tiene más reciente. Bueno, pues lo que acabo de comprarme hace poco han sido unos zapatos que me lo he comprado en Primark, que estaban así de rebajitas y me han parecido monos, ¿vale? A ver, lo voy a poner aquí. Son estos. Estos zapatitos son como de charol, en un color marroncito. Y este es su tacón. Son así. Y son muy cómodos. El precio, nueve euros. Tercera pregunta. ¿Cuál es la cosa más cara de tu armario? Bueno, pues la cosa más cara de mi armario, espera a ver, se va aquí. Son unos vestidos de noche que tengo. Tengo dos vestidos de noche, que uno me lo compré para la boda de mi hermana y otro para la boda de un familiar. Y un vestido de gitana, ¿vale? Son las tres cosas que yo considero que son más caras que tengo en mi armario. Yo lo voy a enseñar. Este es mi vestido de gitana. Ya pondré fotos. Y es un vestido que está hecho a medida, ¿vale? Yo elegí el estampado, la tela. Que era así como muy, no sé, muy moderna, muy, no sé, me gustó este estampado. Y luego tiene aquí los volantes entallados al cuerpo. Y luego aquí tiene ya empiezan los volantes de colores. Pues esta es una de mis piezas más caras y la que ya tengo más cariño. Luego, otro de las cosas más caras que tengo aquí en el armario. Es este vestido de fiesta. Este me lo compré para la boda de un familiar. Va sin tirante, va hecho a cinturita y luego tiene esta fornita como así arrugado. Ahora está más arrugado de la cuenta porque, claro, lo tengo guardado y no le doy uso. Pero este es uno de mis vestidos más caros que tengo en mi armario. Este y junto a este. A mí es que me gusta invertir en vestido de fiesta. Este es otro que también tengo, que tiene así lo que es la parte de arriba del pecho. Y luego el largo con una colita pequeña. Y va luego abotonado a la espalda. Este me lo compré para la boda de mi hermana, que se casó en Madrid. Tanto este vestido como el otro. Y van con sus chals, ¿vale? Este es en color dorado, dorado champán. Y este en color rosa fusia. Luego tengo también otro vestido de fiesta, que esto no es tan caro. Este es más económico, también me lo compré en Mango, que también es de mi fondo de armario. Va todo el cuellecito con lentejuela, la sisa con lentejuela. Y luego lo bonito de este vestido de la espalda. Y luego la parte de abajo también lleva lentejuelita. ¿Vale? este. Y este es muy, muy bonito. Es precioso. Son las cositas que tengo más caras aquí en mi armario. Más cositas. A ver. ¿Cuál ha sido la mejor inversión? La cuatro. ¿Cuál ha sido mi mejor inversión? Bueno, pues mirad. ¿Qué mejor inversión? Una cosa que me la ponga mucho, mucho. Mira, sí. Yo creo que mi mejor inversión ha sido este abrigo rojo. Que es que me encanta. Es mi abrigo preferido. Es una mejor inversión porque me lo compré. ¿Dónde me lo compré este? No sé dónde era. ¿Extradivario puede ser? Bueno, no lo sé. Luego lo pondré por aquí. Pues ha sido mi mejor inversión este abrigo. Tenía muchísimas ganas de un abrigo rojo. Y encontré este que lo veo precioso. Por dentro, mirad cómo está terminado. Forradito. Con un forrito gris a rayita. Va con un cinturoncito. Y aquí en el pecho va cruzado. Yo creo que esta ha sido mi mejor inversión. Quinta pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor chollo? Bueno, pues el mayor chollo fue unos zapatos que me compré online, ¿vale? Que estaban en rebaja y son unos básicos. Son como de fondo de armario que todavía no los tengo ni estrenados. Pero son súper una ganga. ¿Vale? Os los voy a enseñar. Están aquí. Están sin estrenas todavía. Y son estos. Que ya los enseñé yo en un hall. Este plateado. Es un plateado como... Como griot. No sé. Un plateado raro. Son de Estradivario. Costaban 30... 26 euros. Y yo lo conseguí por 9.95. Una cosa así. Este fue un chollo. Mirad qué tal con tan bonito tiene. Que esto para alguna boda, algún acontecimiento que tengas. Pues son un básico. Me compré esto. Me compré también esto. Que son iguales del mismo modelo. Pero aquí en color nude. Por aquí son de terciopelito negro. Y la verdad, igual. 9.95. Un chollazo. Una buena inversión. Y estos también. Que también fueron todos en el mismo pedido. Son todos de la misma línea. Con el mismo tipo de taconcito. Cogido al tobillo. Estos son de antes. Estos tienen son la parte de aquí. De antes. Y esta parte como de piel. Bueno, piel o plastiquitos. Y lo han cogido al tobillo. Y la verdad que son una buena inversión. Una oportunidad que aproveché y no me arrepiento para nada. La sexta. Algo que tú ames y todo el mundo odie. Bueno. Pues no sé. Yo creo que a mí me gusta mucho la gama monocromática. O sea, vestirme con cosas claras y oscuras. Por ejemplo, el negro y el blanco es muy recurrido en mi vestimenta. ¿Vale? Y por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho y que la gente, no todo el mundo se atreve a ponerse o que no lo ve bonito. Por ejemplo, esta chaqueta. A mí me gusta mucho el animal print. Y si encima están combinados en color claro y oscuro. Este, por ejemplo, es un color negro y luego esto como un khaki o así, un marroncito. Por ejemplo, pues este abriguito, pues a no da todo el mundo le gusta. Este, por ejemplo, a mí me encanta. Pero la verdad que es un poquito más atrevido y a no todo el mundo le gusta este tipo de diseño. Por ejemplo, otro vestido que a mí me gusta mucho y que no a todo el mundo le gusta. Este. Esto se llama pata de gallina o algo así. No me acuerdo cómo se llama. Pues lo mismo. No a todo el mundo le gusta este tipo de estampadito y de vestido. ¿Veis? Que tengo muchas cosas igual. Luego me di cuenta y digo, siempre elige cosas muy similares. Este igual, ¿veis? Este es igual. Este también es de Tintoretto. Me lo compré en el corte inglés para una... ¿Bautizo fue? Pues bueno, ¿veis? No a todo el mundo le gusta este tipo de estampado y de colores. Esto es lo que tiene muy bonito en la espalda. Bueno, pero son tres cosillas que yo pienso que a mí me encanta, me gusta este tipo de tonalidades, pero no a todo el mundo le gusta este tipo de tonalidades y de estampado. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cosa con la que tiraste el dinero? Bueno, la verdad que muchas veces te compras cosas y luego dices, Dios mío, lo tengo aquí, no lo uso porque es incómodo, porque no me gusta, porque tenía más expectativas sobre esa cosa y no me gusta. Bueno, pues yo pienso que con lo que he tirado el dinero han sido con unos zapatos, menos con unos cuantos de ellos, que son muy bonos, os voy a enseñar unos cuantos, pero son súper incómodos. Yo este me lo he puesto una vez, solamente, solamente una vez, pero me dolían mucho los pies, porque yo también que sufro de Juaneta, entonces claro, este tipo de zapatos aquí estrecho pues me hace ver la estrella. Este tiene el dinero, me encanta, es un zapato precioso, súper bonito, fino, pero no me lo puedo poner porque me dolen mucho los pies. Con este tiré el dinero, con estos dos también, ¿vale? Son también así de antes. El taconcito es tipo animal print, pero mirad qué pedazo de tacón. Y yo con esto pues no aguanto, vamos ni al portal. Y entonces es una pena porque son muy monos, pero muy incómodos. Y los tengo ahí y tiene el dinero. Y con otros que también me pasa también con estos, que son todos del mismo estilo, porque son todos como a mí me gustan. Mirad qué monos son. Pero tienen mucho, mucho tacón y yo esto no lo aguanto. Y además luego me presiona aquí el pie y la verdad que me hacen daño. Pues son cosas que yo veo ahora un montón de zapatos iguales, pero ya me contengo porque digo no, porque es que luego Carmen es que no te los pones, es una pena porque son preciosos, pero no le da utilidad. Y ya está, aquí los tengo. Vamos a seguir. Y la última pregunta, mis tres prendas favoritas del momento. Y ya la última pregunta, mis tres prendas favoritas del momento. Bueno, por ejemplo, en chaqueta, esta ya tiene esta de esta temporada. Esta temporada es, no lo sé, bueno, sí, esta es de la última que me he comprado. Y la verdad que me gusta muchísimo, muchísimo. La veo súper mona, súper cómoda. Y es en color camel. Luego tiene las cremalleras y te van en color dorado. Y esta me gusta muchísimo. Ahora. Esta sería una. Luego un vestido que también tengo ganas. Me gusta muchísimo. Me lo he puesto sin parar desde que me lo compré. Es este. Lo que pasa es que ahora es un poquillo más de fresquito y lo tengo un poquillo más para ir yo. Pero vamos, cuando empiezo a traer tiempo bueno, me lo volveré a poner. Este que me lo compré en el hipercor. Es así como muy otoñal. Y me gusta muchísimo. Y otro de mis favoritos, que me lo he puesto en realidad en dos ocasiones, en dos acontecimientos, a este vestido. También de fiesta. También lo compré en una tienda de centro de Málaga. No me acuerdo ahora cuál era. Está cerca de la catedral. Y es rojo pasión. Con este... Con esta textura. Va por debajo de la rodillita. Tiene este cinturón para cogerlo en la cintura. Esto va al cuello. Esto va al cuello. Y esto es la cintura. Y la verdad que es un vestido muy bonito. Muy sexy. Y... Y es uno de mis preferidos ahora para... Para cualquier boda que tenga. Para mañana. Un bautizo. O algún acontecimiento importante. Lleva por detrás aquí una... Una abertura. Y es uno de mis preferidos. Del momento. Bueno, pues este ha sido el tag del armario. Si os ha gustado, ya sabéis, dedito arriba. Comentar. Suscribiros. Y si os gusta este tipo de tag, pues os invito a que lo realicéis. Porque así también yo. Veo también cuáles son vuestros... Vuestros gustos a la hora de vestiros. Y veo un poquito vuestro armario. Muchos besitos. Y nos vemos. Chao.